Bienvenidos a Verdadera Quechua Cusqueña Coyao Por favor no deje de suscribirnos a nuestro canal Aquí tenemos un cierto como el hijo de una niña Así que estaremos compartiendo muchos de los mejores videos Así que no se olvide de suscribir a nuestro canal Verdadera Quechua Bienvenidos, una vez más les saludo y les agradezco Al nombre de Dios, ¿no es cierto? Les voy a enseñar en esta oportunidad nuestro segundo video Para cada uno de ustedes Siempre no se olviden de suscribir a nuestro canal No sé, pues la verdadera quechua cusqueña Coyao Y así mismo también en la campanita No necesitas un clic en la parte inferior de nuestro canal En esta oportunidad vamos a aprender lo que viene a ser El segundo video achajala O llamamos el famoso abecedario, ¿no? Abecedario Así que en esta oportunidad, mis amigos Vamos a aprender, ya tengo ya escrito Para no llevar bastante tiempo, ¿no es cierto? Ya tengo escrito aquí El abecedario El abecedario lo llamamos en quechua Achajala Achajala O en quechua Hachajala O en quechua 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 Hachajala O en quechua Acuna Ahora está aquí Imagina Como ustedes observan aquí, ¿no es cierto? En nuestro pizarrín Pequeño Que tenemos Están observando Tal vez alguien, ¿no? Los que dominan bastante el tribo ocálico Estarán diciendo, ¿no? Pero, Percy, mira, tú estás considerando aquí la O, estás considerando aquí la A, y estás, o mejor dicho, me equivoco, me equivoco, me equivoco, la E y la O, ¿no es cierto? Y tú estás empezando con un símbolo, mi amigo, ¿sí? Para que tú nos dices, si te estás comentando todo, tú estás en el último y todo y todo, tú estás en el último y todo. Y tú estás en el último y todo. Hay 32 achajalas, ¿no es cierto? Mientras en el tribo acálico vamos a tener solamente la, no vamos a utilizar la E y la O. Es la diferenciación que tenemos con el tribo acálico. Entonces, a continuación vamos a poner los ejemplos. Seguramente van a comentar, ¿no es cierto? Y nos pueden sugerir, no sé si estamos haciendo la clase en forma muy veloz o muy lenta. Entonces, esto es para cada uno de ustedes. ¡Achajalas! ¡Avecedario! Entonces, si arrancamos para tu canal. ¡A! 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 ¿No? ¡Ce y Pajimato utilizamos por ejemplo en Xungis, ¿no? ¡Ako! 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 ¿Y más no te dicen en Ako? ¿Estoy diciendo? ¡Arena! ¡Mayo A con sinchita y llora mosca! ¿No? Que había salido, ¿no? Que había salido, o a... Claro, había salido la arena del río. ¿No es cierto? Ahora, con la... Tenemos con la Che, ¿no? Che. Chan. Precio. Chanintang. Chaninichipachayaka. Chaninichipachayaka. ¿No? Estoy diciendo, esta ropa tiene precio, ¿no? ¿Cierto? Precio. Ahora, con la Che, ¿no? Che. Es que hay H en ischanchis. Che con a considerar con... No, H. Zapachayaka considera con... Jezosimintispecha. J. ¿No es cierto? Pero che con a Che. Nes, che. Nes, por ejemplo. A un traposo. ¿Y más de un traposo está? Chachu. ¿No es cierto? Claro. Chachu. Chachu. ¿No? Esta persona había venido. Traposo. ¿No es cierto? Seguimos, ¿no? A ver si ustedes me ayudan. ¿Qué se dice? A ver aquí. Esa pronuncia se dice... Chi. ¿No es cierto? Chi. Chia. ¿No es cierto? Chia. Después, callant, a ver. Y me cuentan. Chusach. Vacío, ¿no? Chusach. Chusach. Vacío. ¿No? Apóstrofo ánico. Chu. Chusach. ¿No es cierto? Ahora. Eón. Nanájani sierranina. Erkhe. Erkhe. Imanispanájani irani. ¿Qué dije? ¿No es cierto? Antes pronuncié esta palabra con... Como... Jota. Jesuazimíngispeh significa... Jota. Jota se pronuncia con. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, nines. Herkhe. ¿No? Herkhe. Jampatu. Jampatu. ¿No? Sapo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Jakae. Jampatu. Jatuncare. ¿No es cierto? Aquel sapo está demasiado grande. ¿No es cierto? Ahora. Con la I. Llevan ese asca acá. ¿No es cierto? Con ese I sí tenemos varios. ¿No es cierto? Por ejemplo, eh... ¿Qué decimos nosotros al rayo? Rayo. Se dice... Illapa. Illapa. ¿No? Con ampuncheimi, illapa y monsinchita. Durante este día cayó bastante rayo. ¿No es cierto? Ahora con... Con... Con K tenemos, por ejemplo, sal. Sal. ¿Y más espanichis? Kachi. Kachi. Sal. ¿No? Sal. Kachi. ¿No es cierto? Si no estoy diciendo... De sal. ¿No es cierto? Es lo que consumimos a diario en la sopa. Ahora tenemos la famosa... Kachi. Iman espanchei pronunciado. A ver. Se dice... Kachi. ¿No es cierto? Naja nisharanina. Kayam niaopa. Viviuntis nisharanin. Kachi. ¿Qué significa? Eructar, ¿no? Kachi. Diferencia, ¿no es cierto? Kachi. 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 ¿No es cierto? Cheo. Por ejemplo... Hawarichi. Anka. Anka. Cheoan. Ya nos vamos a ver. L. En león hay más tensión. A ver. Hay más tensión más. Gordo. Gordo podemos decir, por ejemplo... Gordo, gordo. Lonjo. ¿No? Lonjo. 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 Lonjo ya no en wakai kasan. Mi toro está demasiado gordo. ¿No es cierto? Con la L. Del verbo... ¿No? Tocar. Yami. 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 A ver. Hina. M. Y no hay más. ¿Qué cosa hay con M? A ver. Maki. ¿No es cierto? Maki. Maki. ¿No es cierto? Maki. ¿No? Maki. Cheoan. Nina. Nina. Nina sería... Fuego. Acá hay Nina. Sin chita y ahora. Que el fuego está hirviendo demasiado. ¿No es cierto? Con Eñe. Y mata ñe. ¿No? Ña ñai. Ña u. Ña u. Ña u. Ña u. Ña u. Ojo. ¿No? Ojo. Jate un karay michi ña u. ¿No? El ojo está demasiado grande. Esta persona tiene de los ojos grandes. ¿No es cierto? Con la O. Orko. Orko. Opa tamami u. Okae takatirurani. Lo dejé mi ganado hacia el cerdo. ¿No es cierto? Este viene a ser Orko. Con la P. A ver si me ayudan. Perka. Correcto. ¿No es cierto? Perka. Yacharu shangichisna. Perka. Pared. Perka. Pared. Ajai. Perka. Jiyikashan. La pared está sucia. ¿Qué más de Kashan? Pi. ¿Qué más diferencia con la no? P. Pi. Pi. ¿No es cierto? P. Pi. Pi. ¿Qué más diferencia con la no? Pi. Piñasca. Piñasca. Ahí está. Ya chavusangichisna kancona. Piñasca. Esta dice. Enojado. Jemata pi. Ajña. ¿No es cierto? Ajña. Ajña. Ajña te maricome? Ajña. ¿Se dice? A una. A una mujer. ¿No es cierto? A una jovencita. Es decir. Ajña. ¿No es cierto? Ahora. ¿Se dice que se hace otra diferenciación? Ahí tenemos la diferenciación entre. K. O K. ¿No es cierto? K. K. ¿No es cierto? Diferencia con la no? K. K. ¿No es cierto? Por ejemplo. ¿Se dice que se dice? Kusko. 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 ¿No es cierto? ¿Se dice? Japa. Japa. Rico. ¿Se dice? ¿Se dice? Komer. Komer. Si tax churaima no kebanchaka. ¿Se dice? Komer. Entonces yo estoy poniendo con la Q. Para que diga. Komer. ¿No es cierto? Tengo una diferencia ahí. K. 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 ¿No es cierto? K. Vamos a entrar a R. ¿No? R. R. A ver. R. ¿Alguien me puede decir? Hablar. Rime. Rima. Rime. Hablar. Rime. Samai. ¿No? Descansa. H. Hamui. ¿No? Ham. Hamui. Nishu. 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 Mucho. ¿No es cierto? ¿Se dice? ¿Se dice? Pimakama. Ve con T. ¿Se dice? Cantar. Sería. Taki. 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 No cantar. Tata. Tata. Tanta. Tanta. ¿Qué se dice? Se dice, ¿no? A un trapo ya medio viejo, ya no es cierto? Tanta. Atá. ¿Escuera una? Anta. 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 Wasi. Yupai. Números. Y nishu. Nishu. Adentro. Demasiado, fondo, ¿no cierto? Entonces, si buscan espacios, espacios, ojalá... Ojalá... ... de las que se acercan, ¿no cierto? Des footballes de DJ. 12 son los 32... O 32? y dos consonantes o abecedarios que tenemos en nuestro idioma quechua así que a ver qué más queremos algunas características más para que ustedes comprendan nuestro idioma el quechua o que su asimismo rancuna sin chitapun y que su asimismo y acharina y quechispa hasta guan yacharichis aquí chis no en general también que su asimismo y maná manán no cancha chico nata el caspatición mancho no cual es maná atyóman chigrafía con nata nista no b c d no b c d g hina yachach grb no e r c manta casi en uv xz no uv x c grafía nes kánz kuna wami maná canchu alfabeto es así Entonces, obviamos estas grafías dentro del abecedario. A ver, ahora sí. Por ejemplo, sustitución de C con K, ¿no? ¿Cierto? C con K. Ejemplo, ¿no? Español, ¿no es cierto? K, después, que, ki, co, cu. K, que, ki, co, cu. Pero, ¿no es perteneco? ¿No es perteneco? K, que, ki, co, cu. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ahora, en inglés, casi antes. J con H. J con H. J con H. J con H. ¿No es cierto? Por ejemplo, en inglés, ¿no? En el que hecho se dice ¿No es cierto? Es fácil Nuestro idioma es resuasimi ¿No es cierto? Ok No se olviden ¿No es cierto? J con H Y C con K Otro tenemos por ejemplo La doble CC con Q Doble CC con Q En vez que diga Decimos Por ejemplo Se escribe así La CC se reemplaza con ¿No es cierto? Y hay solamente tres Si uno se puede No es así ¿No? Ja Je Je ¿No es cierto? Je 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 ¿No es cierto? Ya Eso Ahora sustitución de la B doble B doble ¿No? B doble Con Vamos a sustituir con De H e e ¿No es cierto? H e Por ejemplo decimos Wa We We Se escribe En quecho Se escribe así Wa We H ui Ese es en quecho Así que Hemos aprendido algunas De Algunas Sustituciones En los idiomas Bueno Una vez más agradecerle a cada uno de ustedes Mis colegas Mis amados Que están Nos Siguiéndonos En Youtube Les agradezco Y no se olviden de suscribir Nuestro canal Y así mismo Invítalo a tus compañeros Así que Durante estas semanas Estaremos avanzando En quecho En forma intensiva Para que usted Pueda tener Uno de los requisitos Que viene a ser Para la contrata de 2020 Así que No se olviden de suscribirte A Verdadera Quechua Cusqueña Collao Mi nombre es Percy Quillek Y si te acompañó Conmigo Será Hasta Otro día Bakarin Tampoco